Los días pasan lentos y las horas tardan más Será mi sufrimiento que no puedo controlar Me he dado en un momento a una chica sin pensar Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Si un día ella quisiera dar reposo a mi inquietud Si un día consintiera que en mi vida entrara la luz Esa luz que alumbrará mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón ¡Vamos! Si un día ella quisiera dar reposo a mi inquietud Si un día consintiera que en mi vida entrara la luz Esa luz que alumbrará mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón Si un día ella quisiera dar reposo a mi inquietud Esa luz, esa luz, esa luz que alumbrará, que alumbrará mi corazón Esa luz, esa luz, esa luz, esa luz, esa luz